Bueno, justamente el próximo tema que sale no es con esta persona, pero sí ella está incluida en mi álbum. Nada, ¿qué te puedo decir? Es una leyenda para la música, es una gran mujer además, yo la quiero mucho, me he dado cuenta de la gran persona que es, ¿viste? Y siento que tiene muy merecido todo lo bueno que le pasa y espero que le siga pasando, espero que no le vuelvan a suceder cosas malas en su vida. Y bueno, eso es lo que te puedo decir, ¿viste? Es una, yo creo que con eso ya te dije muchas cosas, es una gran persona y una gran artista, tiene muchos años de trayectoria, es una leyenda en México, en Latinoamérica. Y bueno, hoy en día sigue dando shows y para mí es una de las mejores performers que tenemos en Latinoamérica. Siguiente pregunta. Hola María, ¿cómo estás? Nancy Cabaglia de FM La Posta, Montemais. Un gusto recibirte nuevamente. Gracias. Comentás siempre de que a través de la música querés dejar un mensaje, queremos conocer el mensaje que deja María Becerra debajo del escenario, digo, más que nada por la situación por la que estamos viviendo, entendiendo también que muchos jóvenes están un tanto desanimados, queremos conocer cuál es el mensaje de la nena argentina precisamente. Bueno, yo no me siento alguien capaz de dar mucho mensaje, mucho ejemplo, ¿viste? Como que a veces no me siento en esa postura, pero bueno, lo que te puedo decir es que sí es verdad que estamos en un momento complicado, que la gente está pasando hambre, los jubilados la están pasando mal, que nada hay inestabilidad, hay inseguridad en el país, en todos lados. Así que lo único que espero es que mejore esa situación, que las personas que hoy en día están en el poder realmente se pongan la camiseta del país y no velen por ellos mismos, sino que realmente velen por el pueblo y por la gente. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Y a la gente, bueno, tengamos fe, tengamos esperanza de que las cosas vayan a cambiar. No, por favor. Bueno, sí, la verdad que he atravesado situaciones bastante complicadas a lo largo de mi corta vida. Y nada, ¿qué te puedo decir? El bullying es una cagada, el bullying y el acoso también. Hay cosas muy heavy que suceden con nuestros niños, con nuestros adolescentes, que no nos damos ni cuenta, ¿viste? Con las mujeres, obviamente, que no nos damos ni cuenta. Y yo creo que lo primordial es contarlo, ¿viste? Como no sentir que es culpa tuya, no sentirte avergonzada de contar, che, un compañero me hizo esto, che, tal persona me hizo lo otro. Como no es culpa tuya, ¿entendés? Y nunca va a ser culpa tuya que te estén agrediendo de cualquier forma, ¿entendés? Sexualmente, en el colegio, es como... Hay gente muy mala, realmente, y yo creo que lo primordial es contarlo y buscar ayuda a tiempo, ¿viste? Tratar de buscar ayuda y los padres también tratar de estar atentos a sus hijos, a los comportamientos, los cambios de actitud, porque siempre de alguna u otra forma se manifiesta, ¿viste? Entonces, eso, te diría. Sí, re, siempre fue mi única compañía la música, o sea, yo siempre fui muy antisocial, ¿viste? Y yo estaba ahí con mis auriculares y mi música para todos lados, la verdad que sí, siempre, siempre me acompañó. Hola María, ¿cómo estás? Mica y Cristianelli, tengo un regalito para vos de Cotillo en Chelo. Gracias. Y le preguntan si le quedan con los outfits. ¡Ah, qué lindo! ¿Vos te involucras en los outfits a la hora de la producción? ¿Cómo es el tema de la ropa? ¿Viste que hay artistas que se ponen lo que le da la producción y hay otros artistas que están en los detalles? Queremos saber de Cotillo en Chelo. Sí. Bueno, no, yo me mato si me dicen ponete esto y me lo tengo que poner. No, yo la verdad que soy muy atenta a todo lo mío, yo siento que tengo un estilo muy propio y tengo ganas también de, qué sé yo, hay cosas que quiero mostrar, hay cosas que no quiero mostrar. Y me parece que en el todo de un artista está lo que es lo estético y es súper importante también la imagen y toda la bola. Y a mí siempre me ha parecido muy importante como tratar de tener mi propia estética original, que la gente si ve una ropa pueda llegar a decir, sin que la vea puesta en mí, ¿entendés? Esto es María Becerra, ¿entendés? Como, claro, mi identidad. Entonces, me parece súper importante y nada, soy una persona que, como a todo el mundo, ¿viste? Me agarran mis rayas de querer cambiar de ropa, de querer de repente usar solo un color o de querer cortarme el pelo, hacerme un piercing, lo que sea, ¿viste? Y es como que siempre lo manifiesto para con mi equipo y, che, ahora quiero que vayamos por esta línea, por esta otra y vemos todos los outfits en conjunto. Hacemos PDF, reuniones de seis horas, solo para hablar de un bustier, ¿entendés? O sea, es tremendo. Realmente me encanta, me apasiona un montón y siento que es lindo. Sí, me encantó, re bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por acá, antes de despedirte y agradeciendo tu tiempo.